Hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.801. Le recordamos el número ganador de la noche de ayer, 70.00. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo, el sinuano Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Le record ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de facturas de servicios públicos y privados. Acerca tal punto de venta más cerca a ti. En la primera balota, el número 2. En la segunda balota, el número 9. En la tercera balota, el número 6. Y en la cuarta balota, el número 2. 2, 9, 6, 2. 29.62 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en la ciudad de Barranquilla y en todo el departamento del Atlántico. Juegue El Sinuano, si mucha plata quiere ganar, feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!